Grimaldo Music Esa chiquilla llegó a mi corazón para quedarse Ni siquiera preguntó si estaba dispuesto a enamorarme Esa chiquilla le dio un nuevo sentido a mi camino Pero se marchó sin dar un instructivo para el olvido Oh no Solo se fue y se llevó mi corazón en su equipaje Solo se fue sin enseñarme cómo aterrizar en este viaje Se fue pero me dejó grabado en el alma un aguijo Oh no Música Esa chiquilla llegó a mi corazón para quedarse Ni siquiera preguntó si estaba dispuesto a enamorarme Música Esa chiquilla le dio un nuevo sentido a mi camino Música Pero se marchó sin dar un instructivo para el olvido Música Música Solo se fue y se llevó mi corazón en su equipaje Solo se fue sin enseñarme cómo aterrizar en este viaje Música Se fue pero me dejó clavado en el alma un aguijo Música 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 Música